Hola, soy David Hernández y este es el reto de la canción. Hashtag. La palabra cielo. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Amor es como fuego, que arde en mi interior. Corazón. 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 Solo pienso en un corazón, lavando un corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Casa. 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 Quiero respirar en el aire de tu casa. Eso está, Adrián. Ahí está. Santo. Santo. Aquí está la típica. Santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. ¿Listo? Listo, listo. Jesús. Esa no se piensa. Jesús, Jesús, sé que me amas y lo siento por dentro. Jesús, 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 sé que me amas y lo siento por dentro. Bueno, próximamente podrás disfrutar de mi nuevo sencillo, Sé que me amas, en las plataformas digitales. Escoge tu favorita y ahí voy a estar. Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús